¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy me voy a estar transformando en nada más y nada menos que en Megan Fox Pero primero vamos a estar recreando este maquillaje que ustedes ven acá Tal cual como lo pueden ver en la información Así que vamos a comenzar, bienvenidas a todas, gracias por estar aquí Estoy súper contenta, emocionada por lo que les voy a mostrar ahorita Porque luego de este video vamos a tener el en vivo de Me Transformo por Completo en Megan Fox Así que nada, vamos a comenzar ¡Chicas! Estoy súper, súper emocionada Ok, creo que para poder comenzar con este tutorial Slash maquillaje en esta oportunidad Una de las cosas principales son los lentes de contacto Tiene unos ojos hermosísimos ¡Hola Ana! ¿Cómo estás? ¡Saludos! Así que voy a pasar a utilizar estos lentes de contacto en color azul Son irresistible blue de la marca de Decio Que como saben tenemos cupón de descuento, es Roxy Bella Así, Roxy Bella Así que vamos a comenzar con el maquillaje Estoy súper feliz por este look porque es que hoy Ustedes no están preparados para esto A ver, los productos que voy a... Ya va, déjenme darme un chance Los productos que voy a utilizar van a estar disponibles en mi tienda de www.roxybellachop.com ¿Ok? Esto va a estar ¿Cómo estás preciosa? Muy feliz, muy contenta Por esta nueva transformación Súper agradecida por el apoyo que tuvo el video de Kim Así que hoy nos venimos con otra Y mañana con otra y otra Y cada día va a ser espectacular Hola, ¿cómo estás, Erika? Perfecto, voy a esperar que mis ojos se adapten Listo Hola, Roxy, me encantan tus videos Saludos desde Puerto Rico Saludos, chicas Voy a comenzar entonces aplicando Estas goticas Estas no las venden en mi página Pero las voy a pasar a utilizar Es como un serum Me encanta tu carisma Gracias Esto es parte de lo que va a ser el fondo hoy Todo lo se montó esta mañana Y lo quité para hacerme el maquillaje Y que ustedes ya luego vean Cómo va a ser el fondo Para esta transformación de Megan Cada uno va a tener una temática Para poder decorar lo que es el fondo Por ejemplo Por ejemplo, el de Kim Kardashian Fue así estilo cine Que tenía atrás como luces Las cortinas o sábanas Que agarré de mi casa Y este lo tienen que ver hoy Vamos a esperar que mi cara Observa lo que es el producto Me encantan tus videos Gracias Y tienes que ver la transformación Voy a pasar entonces A aplicar una cremita hidratante Compartido Táctica para ponerte los lentes de contacto ¿Qué te puedo decir? Yo lo que trato es de ponerme de frente Abro el ojo aquí Y luego meto así el dedo y ya Los lentes de contacto son Irresistible blue Me encantan tus videos Gracias Ok chicas Luego de que me apliqué Lo que fue la cremita hidratante Necesito pasar Como para cubrir Los granitos Me encantan tus videos Así que Y también un Un primer A ver A ver Yo estoy súper nerviosa Por esta transformación Súper nerviosa Ok Voy a pasar entonces A aplicar un primer Sobre todo en la zona T Orgullo venezolano Orgullo venezolano Me encanta tu sencillez Súper Ya me parezco Me parezco Megan Fox Díganme que sí Ok Hola Roxy Amo tus videos Gracias Ahora sí Voy a pasar entonces Con lo que es La preparación de piel Voy a empezar a corregir Sobre todo granitos Ya se me Bueno estoy como En mis días Yo les había comentado Ayer Entonces Aquí lo que me quedan Ya son Las manchitas Ustedes saben Que mi problema Aquí con los envío Mames Es la música Acá Acá Todas estas profundidades Que tengo Hola Roxy Me encanta Venezuela en casa Roxy me llamo Gloria Me encantan tus videos Te hablo de Argentina Eres hermosa Gracias Gloria Gracias por estar aquí Hoy te tengo Una mega transformación Que yo ni sé Cómo voy a quedar Les cuento un poco Porque O sea No es nada Fácil El Obtener Lo que es El presupuesto Y poder Hacer todos Estos looks Traté de hacer Lo mejor posible Espero y les guste Hola ¿Cómo estás? Hurac y latino Gracias por tus estrellitas Voy a difuminar Un poco Este corrector Porque en este maquillaje Ella tiene la piel Perfecta O sea Es una Cobertura Súper alta Y es que igual Tienen la piel Muy linda Y cuando uno No te tiene la piel Lástima Uno tiene que corregir Bueno Entonces El presupuesto Que tengo Para hacer Estos looks Es Bajo Porque esa es La idea Del video Recrear Recrear Estos maquillajes Utilizando Un presupuesto Súper económico Y vestirnos Al estilo De De estas chicas Ok Lista Para aplicar Entonces La base De maquillaje Lo que voy a decir Es que la voy a colocar En mi muñeca Esta base Está un poquito Clara Así que la voy a mezclar Con otra Para poder Llegar A mi tono Siempre Quedas guapísima No te preocupes De esta transformación Tengo miedo Ustedes vieron El vestido De Megan Fox En los Meet Gala O sea Lo vieron Yo trate De conseguir Lo más Parecido A posible Y creo Que lo logré Ok Roxy Hermoso Adoro tus videos Dios te bendiga Muchísimas gracias Voy a pasar Entonces Con la base De maquillaje A ver El vestido Es súper Escotado Así que Más que Emparejar Lo que es El tono De mi cara Necesito Es como El cuello Subir El tono Para acá Para que se pueda Ver bien Entonces Cuando lo uno Aquí Vamos bien Roxy Te adoro Te veo Desde tus inicios Muchísimas Gracias Muy guapa Ahí vamos Ahí vamos Miren que esto Va a quedar Yo sé que sí Estoy nerviosa Pero pasé Todo el fin De semana Preparando Este en vivo Para ustedes Y también El de mañana Y el de pasado Porque vamos a tener Transformaciones Todos los días Con el favor De Dios Y va a estar Y va a estar Ok ¿Cuánto es lo más ¿Cuánto es lo más Que te ha tardado Sin maquillarte? Ya llevas Como 15 días Ya llevaba Como 15 días Sin maquillarme Y las manchas De ane Se han borrado Un poco No es tanto Lo que dure Sin maquillarme Sino Sin aplicarme Los productos Del cuidado De la piel Tienes que ser Súper constante Armar una rutina Y verás Así te maquilles Y tú te desmaquilles Perfectamente bien Y te apliques Los productos Del cuidado De la piel Se va a ver Súper Ok Esta base De maquillaje Yo sé Está más clara Que lo del cuello Pero no me preocupa Porque aquí Todo se puede resolver Bien Lo que quería lograr Lo logré Que fue La cobertura alta Piel Perfecta Vamos a trabajar Entonces Con todo esto Ok Voy Tengo que meterme En personaje Ya va Ya sé lo que Tenemos que ir trabajando Voy aquí La nariz Está perfecta Y no ilumina Tanto laterales Sino centro Y también Esta área De acá Roxy Yo quiero Una de tus camisetas Ay En serio Gracias Esta la hizo Mi esposo Para utilizarlas Cuando va a trabajar En el warehouse O en mi tienda Estoy como un pelo Ahí chica Métete en personaje Mami Lo siento Lo siento Ya Frente Labio Barbilla Nariz Perfecta Me siento Me siento Me encanta Como te maquillas Ahí vamos Esto Para que quede Bien Lo tengo que hacer Como una esponja Y aparte De eso Lo voy a mojar Pero saben Que Lo voy a mojar Con un spray Preparador Y no con agua Me hiciste Riqui Cuando te metiste En el personaje Que te tienes Que te tienes Que meter En el personaje Obviamente Roxy Megan Fox Es bella Pero me gusta A ver Pero me gusta Para nada Su loca Personalidad Cada quien Con sus cosas ¿No? Yo me lo voy A disfrutar Ok Ya humedecí Voy Voy acá Empiezo A difuminar Y aparte De esto Me va a ayudar A absorber El producto Necesito levantarme Así Ven Ven Es que yo sé Yo sé Yo sé Que lo tengo Ustedes tienen Que ir votando Cómo va quedando Del 1 al 10 Ok Ok Voy acá Difuminando Frente Yo quiero verte En personaje Yo también Me quiero ver En personaje Y acá Necesito Agregar Luz Ay Se me movió El lente 20 20 guapa Gracias Gracias Me encanta Tu forma De ser Rock Si te ves Bella Gracias Ok Ahorita vuelvo Aquí Voy a hacer Contornos Para terminar Voy a terminar De unir Yo lo siento Yo lo siento Yo lo siento Ok El contorno Que yo utilizo Tiene la cara Super finita Entonces El contorno Que tengo que hacer ¿Cómo explico? Te lo voy a buscar Es un tipo Es un tipo de contorno Bien particular Porque ella No perfila Acá Es más Lo vamos a analizar Juntas Mami La tabla No me reconoce Chica Me manda Mandar la contraseña Si ustedes la ven El contorno No está justamente En el pómulo Sino que lo lleva Arriba Mami Si Ok Voy 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 Entonces Aplicamos Acá ¿Verdad? Llevamos Bien Acá Llevamos Arriba La estrella Y aparte No es un contorno Muy oscuro 10 de 10 Roxy Mami Yo te lo dije Dalma Yo te lo dije Que si yo me voy a transformar Es porque voy a dar El 100 No el 80 No el 50 El 100 Si lo voy a hacer Lo voy a hacer bien Ok Ella a pesar De que Tiene la cara Súper finita También se contornea Acá Y Frente Déjame analizar Déjame meterle Mi ojo Si No se contornea Frente Pero si Lateral Listo Tengo los contornos Saludos desde Colombia Gracias Bien Voy a pasar entonces A difuminar esto Y para esto Voy a utilizar Déjame analizar Estas brochas Me gusta como Te estilizas El rostro Esa forma De contorno Me encanta Para mí Un 100 ¿Qué te pasó En el brazo derecho? Tienes una manchita Lo he dicho varias veces Es un lunar Ok Voy acá Necesito primero Unir esto No a difuminar Unirlo Ya que hice esto Necesito volver Con mi brocha Anterior Para unir esto Porque parece que Me tieron un Cuñetón ahí Voy acá Con mi esponjita Que tiene corrector Y termino de unir Mami Termino de unir Ah Bella Yo me maquillo Y parezco cualquier cosa Pero con tus videos He aprendido un montón Gracias Pame Que bueno que has aprendido Y bueno Este tipo de videos Creo que es súper bueno No solamente porque Disfrutamos el hecho De que nos transformamos En alguien Sino que analizamos Los diferentes tipos De caras Y aparte de eso Diferentes tipos De técnicas Que yo normalmente No realizaría Porque me gusta La forma en como Hago los contornos Pero aquí puedes ver Cómo estilizar Un poco más Tu cara Y extenderla Saben Cómo hacer este tipo De caras así Súper levantadas Tipo Barbie Pues Ok Ahora lo que hago Es donde no tengo Producto En la parte de abajo De mi esponjita Voy a pasar A difuminar Esto Termino aquí De unir Sin más producto Igual acá abajo Para que no me quede Una línea marcada Y acá Bien Qué diferencia A ver Qué diferencia Perfecto El contorno Gracias Gracias Viste la piel Como está perfecta O sea No ¿Dónde están los granitos? ¿Dónde? No hay Desaparecieron Voy Acá necesito Terminar De difuminar Y también para mí Va a ser importante Difuminar El contorno De la nariz Porque estas líneas No nos pueden quedar Ahí marcadas Así que para eso Vamos a utilizar Una brochita Como esta Esta es de Atenea La F38 Y voy acá Suavecito Que eso va Medio tocando La piel Y empiezo A hacer Pequeños Movimientos Circulares Sin arrastrar Tanto El producto Suavecito Voy acá Suavecito Bien Ahora luego de esto Chicas Difuminamos la nariz Igual Suavecito Acá Y ahora Lo que voy a hacer Es el contorno De la nariz Me encantan Tus locuras Gracias Voy a agarrar El mismo contorno Chicas Y voy a pasar Acá Solo para reafirmar Y voy con Spawn La nariz Se tiene que ver Se tiene que ver Como Chiquitica Pero no tan Marcada No importa Todo sea Por el maquillaje Es que es una nariz Super particular Porque no es que la tenga Contorneada Es que su nariz Es así Ok Ya voy a terminar Entonces Con la nariz Y en el maquillaje Y en el maquillaje Luego más adelante Voy viendo Si le hace falta algo Es que le hacen falta Las iluminaciones Hermosa Hermosa Roxy Me encantan Tus maquillajes Gracias Saludos Eres genial Gracias Ya compartieron El en vivo Chicas Bien 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 Oh Listo Ok, vamos a pasar entonces con lo siguiente Y lo que voy a hacer es sellar todo esto que he aplicado para pasar con las sombras Voy a difuminar acá porque ya no lo tiene tan levantado La nariz de ella es así porque se lo operó Ah, pensaba que era natural Ok, voy con el polvo traslúcido entonces Voy a aplicar un polvo traslúcido claro Para poder llegar A este look Hola Roxy, te admiro Estoy siguiendo tus consejos No sabía maquillarme y poco a poco estoy practicando Gracias Luego de aquí saben que nos vamos a Me transformo en Megan Fox Ahorita estamos haciendo el tutorial De maquillaje Pero tienen que ver todo el look Todo el fondo, todo lo que armé para ustedes Y ya está listo Ajá, me parezco, me encantan tus maquillajes ¿Qué te hace? Dios te bendiga, men, gracias Ok, voy entonces Hacerme lo que son las cejas para pasar con los ojos Y ya ir finalizando este maquillaje y pasar con la otra barba Ok, voy a utilizar una pomada Voy a peinar mis cejitas Roxy, ¿el ven que se puede hacer en cualquier polvo suelto? Ok Peino mis cejas Déjame un saludo Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Voy a ver las cejas, qué tan definidas las tiene Uff, las tiene súper definidas Ok, lo podemos hacer Hola Roxy, te quedan súper los lentes de contacto Me encanta tu maquillaje, gracias Te está quedando hermoso Roxy Ahí vamos amiga Ok, y aquí lo que voy a hacer es rellenar Roxy, veía solo saludos con estrella No, claro que no Y aquí estoy difuminando Y ahora necesito pasar a trazar cabellitos Me encanta Lo estamos logrando Y ahora aquí abajo lo que voy a hacer Miren, es agarrar estas brochas de acuarela Las que venden para la escuela De tu hijo, de tu hermanito De tu sobrino Del vecinito Y con estas brochas de acuarela Voy con esta Voy a seleccionar un poco de corrector Selecciono el corrector Y voy a pasar por la parte inferior A marcar un poquito A definir Y voy con una brochita Y difumino acá Esta brocha Esta brocha está como Rara Ok Saludos a mi hija Noemi Ama tu maquillaje Es tu fan Un beso Lady Gracias a tu hija Noemi Por estar acá Por apoyarme siempre Le mando un abrazo Un besito grande Ok Ahora lo que voy a hacer Es la otra ceja Como vamos quedando Saludos Roxy Me encanta siempre Tu maquillaje Impecable Fabuloso Tratamos de hacer Lo mejor posible Largo Un beso Vamos a ver Un beso Todo Lab Un beso Un beso Roxy Comes Está quedando bello Gracias Hola Roxy, saludos desde Perú Me encanta ver tus videos, saludos Hola, hola mi amor hermosa Como siempre Chicas tienen que activar las notificaciones Porque ahorita cuando termine esto Nos vamos con todo Con todo Pero es que le tengo todo lo que ustedes vean en esa foto Va a parecer una transformación Están quedando super bellas Voy a agarrar un poco de corrector Y voy a hacer lo mismo que el otro lado Me encanta tu buena vibra Guau El escenario Ok, vamos Con los ojos para pasar con rostro Me siento Así que ya me siento Bien Voy a pasar entonces a utilizar Uy, me bajé un poquito La paleta de sombras Déjenme volver a ver el look de los ojos Ella tiene las cejas más curvadas Pero es su estilo de ceja Ok Megan mami Te lo tengo Necesito Mi producto fabuloso Para limpiar las brochas Ustedes saben que lo consiguen En www.roxybeyachow.com Este es un limpiador de brochas instantáneo Para poder utilizar encima Cualquier otro producto Y que no se te manche tu base Ok Salud hasta Perú Aquí lo que voy a hacer Es agregar un corrector Porque ya tiene como bien iluminadita Esta área ¿Qué pasó si no, la paleta de granada 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 de gran Recién empecé a verte y me gustan tus videos Quiero aprender a maquillarme Viendo mis videos vas a poder aprender Diferentes técnicas, productos que utilizo Aquí lo que hice fue limpiar un poco la brocha Porque ya tenía exceso de producto en la brochita Y al aplicar más corrector Entonces me puede quedar muy claro Así que quito exceso Y vuelvo acá Bien La canción Bien, entonces voy con las sombras Necesito una brochita amplia La tengo Roxy, ¿por qué no usas música de la actualidad? Porque Facebook me lo tumba Solamente puedo utilizar música que Facebook me da Porque si no me cortan el en vivo o me lo silencian Lo silencian Bien Entonces voy a pasar con un tono Esto es algo muy leve Es un marroncito Muy suave Voy a pasar primero como con un color salmón Que me va a ayudar a sellar esta área Te está quedando hermoso Gracias Aplicamos el color salmón Bien, porque tenemos una muy buena transición Lo voy a llevar acá Que esto se va a unir prácticamente con la nariz Y me va a ayudar a hacer el contorno de nariz Para que se vea como más finita Ven, ahí, así Uy, me agarré otro color Truquitos, truquitos de maquillaje Me encanta como te maquillas tus cejas Ya compartieron el en vivo, chicas Y ahora sí voy a utilizar una brochita más abierta Te ves espectacular Está muy lindo Tu chonguito Ay, gracias Voy entonces con un marroncito Estoy probando la brocha Y lo voy a estar colocando acá en la parte externa Bien Bien Súper sutil Está quedando hermoso Me gustan tus en vivos Ahora voy con este Termino de difuminar Y solo voy a profundizar Un poquitico acá abajo Muy mínimo Agarro un poquito de marrón Quito exceso Y voy aquí Listo Ahí El punto Agarro un poquito ¡Gracias! ¡Me encanta! Ok, chicas, lo tenemos Tenemos la profundidad del maquillaje Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Necesitamos aplicar un color muy clarito en esta área Déjenme ver Déjenme ver Mi ojo ahí ¡Ajá! Ok, no No era la idea Pero entiendo el concepto Entonces vamos a hacerlo tal cual Necesitamos una sombrita Sí, como blanquita Ok Me encantan tus cejas, gracias Voy a seleccionar una brocha bien clarita Y lo voy a estar colocando acá Aparte que me va a ayudar a sellar El corrector que me coloque en esta área ¡Ven! ¡Ven! Aquí necesito Y ahora lo que voy a hacer es aplicar unos brillitos porque ya tiene unos brillitos en esta área y para eso te lo tengo Necesitamos buscar, cuando ustedes vayan a aplicar este tipo de brillos, una brocha que sea abierta Ejemplo, algo así Voy a colocar un poquito de brillito, pero no porque este vaya a ser el color, sino porque esto es una sombra líquida para los ojos Y tiene como un poquito, es como mojadita Entonces Ay no, esto está bello, este está perfecto, pensé que no iba a llegar al color, pero sí ¡Le di al color! Ok, voy a agarrar un poquitito más Miren, agarro así como una brochita Si veo que tiene mucho producto, pongo primero en la muñeca ¡Vamos! 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 Ok Ok Chica, les dimos al color Y ahora lo que voy a pasar a hacer Wow, Roxy, te ves muy linda, gracias Es un delineador Es un delineador Es como un cat eyes Y es en negro Ok, va desde la puntita No es tan amplio Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Un minuto de silencio Un minuto de silencio Es como un delineado Súper recto Un minuto de silencio Se enganza Lo logramos Ok Así se ve el delineado de Megan Y vamos a hacer el otro Ya va chicas Hola mi reina Siempre guapa Gracias Gracias Está hermoso Perfecto Bien lo tengo Díganme Y ahora voy a hacer lo que es la parte inferior de los ojos Ok Está interesante Muy interesante Saludos Roxy desde Chile Saludos chicas Ya se quiso abrir bastante lo que es la mirada Con una línea blanca Con una línea blanca Y aparte de eso siento que aplico un poquito de brillo abajo Como aquí en el centro delineador blanco Pero Vamos a ver Está quedando el hermoso el maquillaje Saludos Wow El delineado Wow Lo hace el delineado Voy entonces Voy entonces con una sombrita marrón clarita Roxy me encanta como te está quedando bella Gracias Gracias Te está quedando parecido Magnífico Magnífico Me encantan tus maquillajes Lo tuyo es una obra de arte Ay muchísimas gracias Y ahora lo que voy a hacer es aplicar esos brillitos abajo Lo voy a intentar Necesito una brocha así súper chiquitita Y lo voy a agregar acá abajo Son pequeños detallitos que quizás ni se noten cuando haga la transformación Pero que yo sí lo veo Teo ¡Gracias! 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 Me encanta ese maquillaje Quisiera aprender a maquillarme así como tú Puedes compartir este video Y así se te guarda en el perfil Y no se te pierde entre tantos videos que subo Y lo vas a poder recrear Cuantas veces quieras Y lo vas a conseguir fácil En tu perfililla Ok chicas, estoy lista entonces con mis ojos Voy a pasar a aplicar máscara de pestaña Pestañas y ahora si ve el resultado Final de mis ojitos Ok, primero rizo Súper bello, gracias Las pestañas que tienen son bien tupiditas Voy con máscara de pestaña Soy fan de Roxy Bella contigo He estado aprendiendo Gracias Abril Súper linda Gracias Bien Ahora voy con las... Con pestañitas Pestañitas Voy a utilizar estas pestañas Que la consiguen en mi tienda De Roxy Bella Show Me encanta el delineado Aún no sé cómo hacérmelo Este está bien facilito Quiero aprender bien Las sombras Pestañas y delineado Todo es cuestión de práctica Te puedo decir que yo tengo Cinco años creando contenido O sea, maquillándome Y hay veces que el delineado No me queda igual Me fascina verte maquillarte Ves divina Me encanta tu forma de explicar Eres única Está quedando perfecta Ay, gracias Créanme que estoy dando Lo mejor de mí Para que quede exactamente igual Igualmente la transformación Lo más parecida posible Así que imagínense Si así es el maquillaje Cómo va a ser todo el atuendo Yo volví a maquillarme Viéndote Siempre se me olvida Aquí está Pero siempre se me olvida Poner una tijerita Decente Para cortar las pestañas Listo Me encantan tus videos He aprendido un montón Ok Ya cregué Pega Ah, este proceso lento No podía aprender A ponerme pestañas Ok, ok Vamos con el proceso Para mí es súper importante Primero No utilizar Este tipo de Pinzas Este no Que es la de ceja Sino esta Es importante para mí Esperar que la pestaña Esté en su punto Yo ahí puedo ver Que está húmeda Porque brilla mucho Está demasiado brillante Voy a esperar Un momento Y ahora Una de mis técnicas Es que no pongo El espejo acá Sino abajo Y bajo la mirada Que el párpado Quede completamente estirado Importante Darle la forma La agarro en el centro Y ahora sí Pego la pestaña Primero centro Yo lo que hago Es parte externa Y por último La parte interna Y ahora levanto Termino de acomodar Mami, lo tengo Voy con la otra Antes de que se seque Perfecto Esta todavía no está lista Está súper parecido A tu personaje Sí Lo mejor de tus en vivo Son las tijeras Son las tijeras Y ahora voy a pasar A aplicar capa De pestaña En las pestañitas Inferiores En las pestañas En las pestañas ¿Qué marca son los lentes de contacto? Son de la marca de Decio Lenses Y tenemos un cupón de descuento que es Roxy Bella Para que te queden más económicos Estos lentes en particular a mí me duran como unos 6 meses Cuidándolo con su agüita, su envase y demás Y lo bueno es que tu color natural Yo tengo los ojos oscuros, te quedan bastante claros De todo el material lo que tengo son la tierra Ok Vamos a pasar a retirar Para ir finalizando este maquillaje Y ahora sí pasar con la transformación como tal Roxy la diosa del maquillaje Ay, gracias Personaje, mami, personaje Ok ¿Qué va a ser importante acá? Este polvito yo lo vendo en mi tienda Es de Beauty Creation Y esto básicamente me va a ayudar mucho Para terminar de perfeccionar mi maquillaje Esto en realidad es un polvo compacto Lo que voy a hacer es que agarro un poquito Quito exceso Y me voy acá Y esto lo que me va a ayudar es a broncear Y aparte sellar ese contorno Que me coloque Como ven es arribita Me digan Fox Díganme si sí o si no Vayan votando Quedaste bella como todo un artista Gracias El contorno que El contorno que ella tiene Esa música Vamos a ver qué más podemos poner Esa música Roxy pues ¿Quieres que la nena encantada Que le enseñe? Ah, pero Cantando Ah, pero te miras linda Mucho mejor que Megan Ay, pero que halago Amiga, pero ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver ¿Qué tenemos de música? Ok Voy entonces con el rubor El rubor es uno bien bien rosita Y tiene sentido Porque su vestido es rojo Así que no podemos utilizar uno muy fuerte Y es más que todo acá Así Recuerden que vamos a tener transformaciones Toda esta semana Ya va que se me sale el rancho Y ahora lo que voy a hacer es Sellar Te está quedando igual Aprendí a maquillarme con tus videos Gracias ¿Te pareces a Chicken Quirá Delgado Con ese maquillaje? Que arrecha Gracias mami Ok Voy a pasar con lo que son iluminaciones y demás Para pasar con los labios Que sería lo final de este look Lo tengo Sé donde tienes las iluminaciones Megan Ya lo analicé Ya lo sé todo Quizás no es una iluminación Que a mí me queda bien Pero en el maquillaje está así Ok Vamos Vamos a hacerlo Voy con una paleta Con un iluminador Bastante clarito Megan Megan latino Merizada No sé ni qué dije Latino Sí Esta Latina La Megan Latina Ok Voy a picar acá Tiene un poco de iluminación Sobre todo acá en el lagrimal Ya la fiesta va a empezar Es verdad Que ya empieza la transformación Las iluminaciones la tiene más que todo acá Ya le está entrando el personaje Ya me está entrando Me está entrando Y aparte de eso ya tiene un poquito de iluminación en la frente A mí no se me ve mucho Labios y mentón ¿Qué marca las pestañas de abajo? Marca natural Porque no me puse pestañas de abajo Son las mías Ok Voy entonces con labios Que es una también de los pasos más importantes Para terminar mi maquillaje Y pasar con el atuendo Me iba a decir que carrizo se hizo Bien Vamos con labios Los labios están perfectos Ojalá y me queden tal cual Ya tiene como marcadito aquí Esta área Pero redondeadas Eso no me va a funcionar Aquí está Esto sí Hola Puedes hacer otro office de la Midgala Está padrísimo el de Kim Kardashian Y ahorita vamos a tener otra transformación de la Midgala Luego de terminar esta transformación Debería llegar como una estrella en oscuridad Tus movimientos me llenaron de sensación Y el tiempo no avanzó Por un momento Me acerqué con las verdades de mi corazón Sin pretensiones Con el cielo en primavera Y es que bailar con vos Que me lea sería un milagro Porque con tantos comentarios Evelyn Saludos E aí E aí me encanta todos tus tutoriales, gracias ok, listo ahora voy con un labial rojo voy a probar este a ver que tal si va con el look este es de Jades de una creadora de contenido igual en español, sobre todo en Youtube, que es Jackie Hernández super este, el tono de Jackie es de Cire el 05A1 está bellísimo y la página de ella es Jades Jades Beauty ¿qué pensaba? que no me voy a quedar igual mami lo logré esto es espero que no me voy a quedar igual yo estoy sin que no me voy a quedar igual yo Estamos listos Yo creo que ya estamos listos con el maquillaje Estoy lista para la transformación Ahora, ¿ustedes están listos para la transformación? Demen entre 3 a 5 minutos No tenemos los dientes bien Para acomodar fondo Y vuelvo con ustedes Para ponernos todo lo que es el atuendo Estoy súper nerviosa No sé cómo me vaya a quedar esto Pero vamos a darle con todas Lo voy a... Bueno, ya les voy a mostrar Me manchan los dientes Nos vemos Al mejor estilo de Megan Fox Nos vamos a despedir Transformándonos en ella Así que de 3 a 5 minutos Me vuelvo a conectar aquí Notificaciones para que así cuando me conecte Les llegue un mensaje Ustedes nada más se conectan y listo Recuerden que la mayoría de los productos que utilicen Lo consiguen en www.rexvh.com Así que ya vuelvo mami Ya vuelvo y con toda Un minuto 2 a 6 minutos Usó 2 a 5 minutos 3 a 6 minutos 4 ¡5 minuto Y ya vuelvo a estrellas